Crack MC, el genio, Isaac la amenaza, SPJ Studios, Manilla Record Me enamoro de ti, cuando tu estas junto a mi Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Me enamoro de ti, cuando tu estas junto a mi Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Si tu cariño es que yo me voy a enloquecer Si toque cuando estoy contigo yo vuelvo a nacer Yo quiero estar contigo siempre hasta el amanecer Yo quiero darte amor y mi cariño también Porque sin ti ya no puedo vivir Parece que me estoy enamorando cada día más de ti Cuando tu piel se me pega el cuerpo, baby Porque sin ti ya no puedo vivir Parece que me estoy enamorando cada día más de ti Cuando tu piel se me pega el cuerpo, baby Porque me muero si no tengo tu cariño, amor Siento que bueno cada vez que hacemos el amor Me dices te quiero y yo me siento todo un ganador Somos los románticos, los bendecidos del amor Me enamoro de ti, cuando tu estas junto a mi Yo me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Mi mujer Para no ser que así cuando te tengo cerca mío El mirarte a los ojos me deja lo frío Déjame besarte y que crucemos junto el río Del amor, de la fantasía y del ruido Porque me muero si no tengo tu cariño, amor Siento que bueno cada vez que hacemos el amor Me dices te quiero y yo me siento todo un ganador Somos los románticos, los bendecidos del amor Siento que tu piel me hace vibrar Cada vez que yo te veo bailar Siento que tu piel me hace vibrar Cada vez que yo te veo bailar Me englautiza tu mirada Si tu cariño me quiere yo me voy a enloquecer Siento que cuando estoy contigo yo vuelvo a nacer Yo quiero estar contigo siempre hasta el amanecer Yo quiero darte amor y mi cariño también Me enamoro de ti, cuando tú estás junto a mí Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Me enamoro de ti, cuando tú estás junto a mí Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti Me enamoro de ti, cuando yo pienso en ti